hola hola cómo están todos por aquí espero se encuentren súper bien y para los que no me conocen soy diana rodríguez y subo vídeos a este canal o los martes o los viernes pero por el mes de diciembre estoy subiendo vídeo todos los días así que te invito a que pases por mi canal para que veas todas las ideas que te traído en este mes de diciembre prácticamente ya estamos en la etapa de comprar y empacar los regalos algunas veces tenemos regalos a los cuales no les encontramos bolsa o no sabemos cómo empacarlos así que para el día de hoy te traigo cómo tú puedes hacer tu propia bolsa de regalo sin importar el tamaño así que comencemos con el vídeo para hacer nuestra bolsa de regalo necesitaremos obviamente papel de regalo puedes utilizar estos que ya vienen con diseño o también puedes utilizar papel de regalo en un color sólido si optas por un papel de regalo en un color sólido puedes decorarlo con sellos con pinturas o con lo que tengas en casa también vamos a utilizar cintas decorativas una máquina para abrir huecos y pegamento para este vídeo voy a estar realizando tres bolsas una de 40 por 40 una de 30 por 30 y otra de 20 por 20 en centímetros y cuando ya tengas el papel cortado lo que vamos a hacer es doblarlo casi llegando al otro extremo y haremos un doblez como si estuviéramos doblando a la mitad ahora doblaremos el otro extremo y lo sacaremos muy bien y este lo pegaremos con ayuda del pegamento ahora lo que haremos es voltear la bolsa y en la parte de abajo en la parte superior haremos un doblez este lo doblaremos muy bien y comenzaremos a abrir entonces le haremos unos dobleces para crear las puntas y estos van a ser el soporte de la bolsa de regalo entonces doblaremos una de las solapas llegando casi a la mitad y la otra irá por encima de esta entonces juntaremos el pegamento y pegaremos muy bien para que nuestra bolsa tenga estabilidad le haremos un doblez al lado izquierdo y el lado derecho y este lo marcaremos muy bien por ambos lados el doblez debe coincidir con las esquinas de la parte de abajo de nuestra bolsa ahora podemos abrir la bolsa para formarle muy bien los laterales y acomodaremos muy bien la parte inferior de la bolsa ya prácticamente la bolsa está lista aquí tú decides qué tan alta la necesitas podrías cortarla o realizarle algunos dobleces tipo acordeón esto ya dependerá del acabado que le quieras dar a tu bolsa ahora sólo nos queda abrir el orificio o los orificios para pasar la cinta y decorarla como más te guste en este caso voy a estar utilizando un sello con forma de copo de nieve es algo sencillo pero perfecto para regalarle a cualquier tipo de persona ya por último y para terminar le colocaremos la cinta en este caso estoy utilizando hilo dorado porque creo que le va muy bien pero tú puedes utilizar la que tengas en casa y en el color de tu preferencia otra idea para darle un acabado diferente a la bolsa de regalo es hacerle un pequeño doblez quitando primero el excedente de papel y ese doblez lo llevaremos hacia adentro esto le dará mayor soporte a la bolsa y un acabado más pulido vieron que fáciles y sencillas son de realizar básicamente se necesita el papel y pegamento y la imaginación que ya tú tengas puedes pintarlas con acuarelas con pinturas con témperas o decorarlas de mil formas aquí la imaginación es sin límites en especial me gusta realizar las bolsas pequeñas porque me parece que es una linda manera para endulzar a tu amigo secreto recuerda que tengo un grupo en facebook para que te unas y te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de la descripción para que sigamos en contacto también te voy a dejar linza ideas con recetas manualidades y temas navideños que estoy segura que te van a encantar así que no siendo más te veo mañana con un próximo blog más chao y